CBA 2403, un Optra, modelo 2007, color rojo. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofre, marco radiador, fascia, alma con daño, presenta daños en salpicadera, suporte del motor aparentemente con daño, cuenta daño en batería, tapa de punterías con daño, radiadores con daño, faros, cuenta con computadora, depósitos con daño, tanto de dirección como de frenos, frenos de aluminio, no originales con un cuarto a media vida en llanta, salpicadera derecha con daño, huertas aparentemente sin daños, con algunos detalles en pintura, volante y tablero sin daños, exterior original de agencia, transmisión automática, vestiduras en tela, vestiduras en tela, vestiduras sucias, cintas traseros completos, liensos sin daños, también con algunos detalles en pintura, puertas aparentemente sin daños, pasia trasera, pasia trasera, con daños en pintura también, puerta cajuela igual, con daños en pintura, pintura ya deteriorada, y con el aporte azul, con unos climatológicos, y eso también presenta daños, en pintura, puerta trasera aparentemente sin daños, solamente también detalles en pintura, perfecto, presenta una agulladura, todo aparentemente sin daños, puerta delantera, también aparentemente sin daños, escribo con daño en pintura, y sería todo, en pintura,